Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese vulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirecta Somos como niños porque damos tanta vuelta Algo que tan simple pareciera que no cuesta Pareciera que Arreglamos para vernos y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Esté demasiado pronto, le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y nos rompimos la cabeza Esta noche revancha Mami nos vemos en la cancha Las botellas que suben Los culos bajan como una avalancha Por ratos o te vete Eres mía, entérate Deme un paseíto en calle 13 Mami, atrévete Todos se dieron cuenta Que lo nuestro más real que los 90 Ya supiste, mami Me pedí el culo para mí, nunca ha sido un problema Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena Me dice baila morena Perreo pa' la nena Perreo pa' la nena Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 hasta tu destra manita Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 como siempre a tu pie Arreglamos para vernos y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Demasiado pronto le dije no estoy pa' esa Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza Esto recién empieza Y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Toco yo no, baby Eso te parlo pa' la historia, baby Desde ese big one, baby Otra doble galáctica Ay, 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 y nos rompimos la cabeza